En el nombre de Jesús hoy ponemos delante en este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra, Señor, y de reflexión bíblica, Señor. Que a través de él, Señor, hoy examines nuestro corazón, nos conduzcas a hacer tu voluntad. Pido, por favor, Señor, que nos guardes de los falsos maestros, Señor, de su enseñanza, que se desvíe de la fe alguno, Señor. Pido, Señor, que nos guardes de la apostasía, después de haber conocido la verdad y de haber sido iluminados nuestros ojos, nuevamente nos volvamos a ver seducidos por enseñanzas de necio, Señor, y que deseando más alimentar nuestro vientre, y teniendo comezón de oír partes de correr diante y detrás de ellos, Señor. Estamos pasando tiempos donde no sufriremos la sana doctrina, Señor. Precisamente la sana doctrina en muchas formas no se disfruta, sino se sufre. Tratas con nuestro corazón, tratas con nuestra vida, y, Señor, nos purifica, Señor. Nos pasas por este tiempo de horno, Señor, donde está sacando la escoria del creyente, del Hijo de Dios. Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, continuar con el camino de la santificación, Señor. Que nos soltemos de tu mano, Señor. Que no nos creamos autosuficientes, ni creamos, Señor, que podemos adquirir, Señor, la salvación por nuestras propias fuerzas. Que a través de la clase del día de hoy, Señor, que a través de este estudio maravilloso que tenemos los días lunes en el tiempo de oración, Señor, puedas, Señor, tratar con nuestra vida, hablar a nuestro corazón, y advertirnos, Señor. Pero también que nos llenes de la suficiente fe para contender precisamente por la sana doctrina. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Te bendecimos y ponemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, estamos el día de hoy en nuestra, en nuestro segundo lunes de estudio de la Carta de Judas. Carta de Judas. Y estamos de verdad muy contentos en tener precisamente la oportunidad de poder reflexionar en ese tema tan importante. al día de hoy cuando se han levantado tantas doctrinas raras y extrañas que no emergen de la Escritura y se autodenominan cristianos. El día de hoy vamos a estar estudiando, retomando desde el verso 3 de la Carta a Judas hasta el verso 7. Y el tema de hoy, el grueso del día de hoy, son los falsos maestros y cómo su enseñanza conduce precisamente y que la gente persevere en esa enseñanza y sea parte de la verdadera fe, cómo conducirá eso al juicio de Dios. Es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Precisamente me gustaría leer el texto que tenemos enfrente, el Señor apartado, de manera hermosa para nosotros el día de hoy. Dice así la Carta de Judas desde el verso 3 hasta el 4 que va a ser nuestro inicio y nuestra introducción. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos de quienes hace mucho tiempo se escribió que habrían de ser condenados. Son impíos que toman la gracia de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a Jesucristo nuestro único soberano Señor. Amén y amén. Este va a ser nuestro inicio natural del día de hoy en esta Carta y me gustaría, mis hermanos, hacer una salvedad, una aclaración ya entrando precisamente en esta introducción. ¿Por qué exhorta a Judas a los destinatarios de su carta a luchar por la fe? Nosotros vimos la semana pasada cómo Judas, que es un evangelista, es un maestro, edifica a la iglesia primitiva, exhorta a la iglesia a que contiendan por la fe, a que contiendan por la fe. Esto es interesante, mis hermanos, porque nosotros debemos entender algo. Está muy asociado la enseñanza de los falsos maestros, está muy asociada a la apostasía, está muy asociada a estos dos fenómenos. Ahora, se pueden presentar apóstatos al interior de la iglesia que nunca se le predicó nada incorrecto y todo lo que se le predicó fue doctrina de verdad, no solo fundamental, sino correcta, menos pastos. Una persona puede apartarse de la fe, claro que sí, fue el tema que veíamos y creo que fue uno de los ejemplos que hice la semana pasada. Claro que una persona que recibe sana doctrina, puede apartarse un día y apartarse de los caminos de Dios y demostrar así que es una, y luego hasta blasfemar en contra del Señor y negar su existencia y todo esto, a esa persona es una cosa. Pero también tenemos que decir algo, hermanos, hay personas que entran y desean, anhelan de verdad la sana doctrina y con el paso del tiempo hay iglesias que no son tan puras que en su deseo de crecer y en su deseo de captar dinero y de aprovecharse de la fe de las personas empiezan a modificar esa doctrina que en un principio era buena era correcta pero torciéndose el corazón de los que astoriaban esas iglesias esas congregaciones lamentablemente modifican su doctrina empiezan a predicar algo que no está en las escrituras y su congregación presta atención a ello y casi siempre estas personas creen más a sus líderes religiosos hasta lo que emerge de la escritura deben levantarse iglesias que en un momento aunque no eran tan puras pero tenían una gran base doctrinal un gran fundamento doctrinal correcto seducidos por las nuevas doctrinas que han emergido en los últimos años y en las últimas décadas tanto los pastores y los dirigentes los que ejercen el gobierno de esas iglesias como también las personas que los escuchen se terminan porciendo completamente y estos lugares terminan siendo sinagogas de Satanás terminan siendo lugares que se pueden denominar de cualquier otra forma menos iglesias porque de alguna manera se asoció su apostasía a la enseñanza de falsos maestros de falsos pastores de falsos profetas entonces por esa razón es que me gustaría que estudiésemos teniendo en cuenta esto el día de hoy el perfil de la carta de Judas va a dar es un retrato clarísimo de lo que sucede con los falsos maestros ¿quiénes son? porque son los responsables de enseñar mal a las personas que de alguna manera quieren buscar de Dios pero por no ceñirse a las escrituras terminan siendo engañados y tratados de la sana fe Judas por eso dice en el verso 3 y comenzando el 4 habla precisamente de los falsos maestros y comienza de esta manera haciéndolo porque se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos Judas por ser un pastor por ser maestro observa un proceso peligroso que se está desarrollando dentro de la iglesia la semana pasada hablábamos de que bueno hay apostatas que se van pero ¿y qué de aquellos que de manera voluntaria al interior de la iglesia quieren torcer la doctrina para que las personas que están dentro de ella los escuchen los sigan ese es el caso de la congregación donde de donde yo salí esa congregación yo estuve 14-15 años cuando entré en esa congregación o sea la mayoría de cosas que enseñaban estaban correctas eran obviamente algunas cosas que eran una locura pero eso más lo incorrecto que lo correcto me predicaban en la vida de Cristo a mí me dijeron que me arrepintiera me enseñaban a leer la Biblia de hecho porque me enseñaban a leer la Biblia en algún momento empecé a contar sus prácticas que mutaron mucho en 30 años yo estuve de los 30 años que llevo a esa iglesia yo estuve 14 y lamentablemente ellos mutan su doctrina y apartan absolutamente de la fe ya no hay nada bueno en ese lugar o sea difícilmente una persona puede llegar a ser salvo aquí porque lo que enseñan es terrible completamente terrible y quien fue el que promovió eso su pastor su principal que no permite enseñar otra doctrina más que la que él le enseña prohíbe escuchen sermones de otras personas prohíbe que escuchen y que vean internet porque supuestamente todo el mundo habla mal de ellos y esa congregación y por eso no permite y como toda secta las personas hacen caso yo el tiempo que estoy allí yo hice caso como un borrego yo no veía nada no escuchaba nada no leía más que los libros de él y las enseñanzas de él terrible ese asunto y una congregación que en un principio de 30 años atrás comenzó muy bien con y con un con un podemos decir con una base bíblica donde predicaban a Cristo y a Cristo crucificado es lo suficiente para que una persona pueda ser salva lamentablemente al día de hoy no lo hacen al día de hoy no lo hacen y por eso es que hay una relación tan 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 marcada entre una iglesia donde entre una iglesia supuestamente cristiana donde entre un falso maestro y y enseñe cosas incorrectas y haga que las personas que deseando buscar de Dios lo escuchen más a él que lo que dice la escritura obviamente son responsables de lo que están haciendo también las personas que lo escuchan aparta de la fe a las personas supone levantarse una congregación apóstata que comienza creyendo en los principios y en las verdades escriturales que lo terminan apartándose de ella ese es el fenómeno que está eh que están en esta carta por eso él siente la necesidad de avisar a los miembros que están allí que estén alerta que se opongan a los que se han infiltrado en la comunidad cristiana y Judas coloca la expresión ciertos individuos en contraposición al saludo queridos hermanos porque él quiere demostrar yo se los dije la semana pasada la diferencia que había entre incrédulos y creyentes él quiere hacer esa claridad no comparando al mundo con la iglesia sino él quiere comparar que dentro de la iglesia hay ciertos individuos hay hermanos hay ciertos individuos y hay hermanos y que ciertos individuos su comportamiento su enseñanza los delatará y demostrará que no son hermanos como decía el apóstol Juan en sus cartas no es de todos la fe aunque estaban con nosotros no eran de nosotros entonces esto es importante que lo tengamos nosotros en cuenta los creyentes están enfrentando algo tremendo al interior de la iglesia se están enfrentando adversarios de la fe cuando se levanta una persona con una nueva doctrina con un como decía el apóstol Pablo con un evangelio que no es el evangelio que se ha predicado desde los apóstoles que no fue el que predicó el Señor Jesucristo y que le enseñó a sus apóstoles a estas personas hay que erradicarlas hay que sacarlas o sea no pueden permanecer al interior de la iglesia son adversarios de la fe así como Pablo advierte a los gálatas acerca de los falsos hermanos es Judas ahora instruyendo a sus lectores a que se opongan a estas personas que aún Judas llama como impíos Pedro por su parte dice a los lectores de su segunda epístola que estén con la guardia arriba que estén atentos contra los falsos maestros que han entrado en la comunidad que han entrado en la iglesia que han entrado en el cuerpo de Cristo y que en secreto enseñan doctrinas perniciosas torcidas completamente falsas y muy peligrosas él dice así segunda de Pedro dos uno pero hubo también falsos como habrá entre vosotros falsos maestros que introduzcan encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los restató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina no me acuerdo cuando yo recién llegué a la iglesia estoy hablando hace tres años cuando llegué a la iglesia y por primera vez leí la Biblia al año al año de haber llegado a la iglesia yo ya había leído la Biblia completa y me encuentro con las cartas que le escribe Pablo Timoteo acerca de de que él se tiene que preparar yo me imaginaba la apostasía muy diferente yo me imaginaba el engaño muy diferente yo me imaginaba de hecho yo no tenía claro ni siquiera que era la apostasía sencillamente yo veía que la apostasía era un poco de los ateos no son apóstatas una apóstatas como él les digo es una persona que conoció las verdades de la escritura y se va de la iglesia y empieza a hablar en contra de la fe eso es una apóstatas pero yo entendí mi poco entendimiento en aquel momento y pues como no me explicaban porque realmente no explicaban toda la Biblia si explicaban solo fragmentos de la Biblia a mí nunca me dieron un panorama de primera y segunda de Timoteo entonces era lo que yo leía y cuando yo me había enfrentado a que le iba a venir la apostasía yo me imaginaba algo muy diferente si iba a levantar un movimiento secular en contra de la iglesia y que se iba a poner que predicaban el evangelio y que iban a cerrar las emitorias cristianas y que no iban a permitir predicar bueno todo esto pero luego me empiezo a enterar que es la apostasía y me empiezo a dar cuenta que cuando se habla de esto se habla de personas que abandonan la fe que abandonan la iglesia y que también es un peso muy grande que se empiezan a predicar falsas doctrinas no desde afuera de la iglesia sino desde dentro del movimiento de la cristianidad porque nosotros debemos tener claro algo mis hermanos muchos son los movimientos que al día de hoy se autodenominan cristianos son muchos los movimientos que al día de hoy se denominan que hacen parte de la sociedad cristiana del momento de la cristiandad pero cuántos de ellos su fe su doctrina si su doctrina no emerge de las escrituras no son cristianos hacen parte de ese título tan amplio y pervertido que se llama cristiandad pero no son verdaderos cristianos no son discípulos de Cristo bíblicamente hablando y solo hay una forma de ser verdaderamente discípulos del Señor bíblicamente hablando que es según lo dicen las escrituras entonces por eso es que es impresionante lo que le dice lo que dice Pedro y lo que está denunciando Judas pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios como habrá entre vosotros falsos maestros Pedro le está diciendo al igual de como se lo dijo Pablo en Hechos 20 a la iglesia de que ellos iban a levantar los brazos y así como lo anunció Juan y ahora como lo está denunciando Judas es un hecho mis hermanos es un hecho ya nos han advertido que se levantarán falsos maestros al interior de la iglesia y van a introducir encubiertamente herejías destructoras cuántos movimientos terribles se han levantado al interior del cristianismo y el cristianismo protestante nosotros hablan del catolicismo la teología liberal estamos hablando de cuántas personas han puesto en tela de juicio desde el interior de la iglesia cristiana la divinidad de Cristo su nacimiento virginal cuántos han puesto en tela de juicio todas y cada una de las palabras de la inspiración verbal y plenaria de las escrituras cuántos han cambiado aún la forma de hacer gobierno al interior de la iglesia o sea son muchas cosas las que se han cambiado con el paso del tiempo esto lo denunciaron escútenme bien en su momento los apóstoles y ellos dicen que estas enseñanzas empiezan a darse al interior de las iglesias y empiezan a dañarlas a corromperlas al fondo dejan de ser iglesias sanas y se convierten sencillamente son enceptas que predican elegías que atraen sobre sí destrucción repentina eso es lo que se está denunciando aquí en la carta ahora hay dos observaciones que debemos hacer aquí primero que todo dice Judas 4 la parte A porque se han infiltrado entre ustedes individuos quienes hace mucho tiempo se escribió habrían de ser condenados Judas no dice si estos impíos pertenecían de alguna manera genuina en algún momento a la iglesia lo que está diciendo Judas no es que estamos hablando de apóstoles la sana fe y un día se torcieron no hablan de personas que desde el inicio entraron con la intención de corromper a la iglesia porque también tenemos que aclararlo hay congregaciones que se han levantado y que desde un inicio aunque tienen el nombre de cristianas y tienen el titulito de sana doctrina desde el principio la persona que levantó esa congregación o esa secta siempre quiso apartar de la verdadera fe a las personas por eso la palabra que usa Judas es se han infiltrado es decir que no son honestos se han introducido de manera furrutiva al cuerpo de Cristo su comportamiento advierte sus verdaderas intenciones porque están tratando de engañar al pueblo probablemente eran predicadores itinerantes acá ya estoy hablando del caso de Judas puntualmente en el tiempo que le escribe la carta que tenían la meta de destruir la iglesia de Jesucristo en el nuevo testamento se advierte sobre las enseñanzas que traen los falsos maestros solamente un tema a uno o dos personas importantes de la iglesia primitiva no es un tema que lo hablan la mayoría de las cartas cuidarnos de las falsas doctrinas ahora dice de quienes hace mucho tiempo se escribió que habrían de ser condenados hay varias interpretaciones de esta cláusula de esta frase que usa él desde hace tiempo se había dicho pero algunas presentan problemas para poderlas aceptar siendo honestamente teniendo una intelectualidad bien honesta vamos a dar las supuestas razones por las cuales Judas dijo esto pero voy a decir claramente a cual nos venimos nosotros la traducción se escribió puede ser entendida como todas las escrituras es decir hay alguna posición que dice que Judas se refería a todo el antiguo testamento y no a pasajes específicos de la escritura esta expresión sería demasiado imprecisa sería muy extensa ahora hay algunos comentaristas que aceptan la prioridad de segunda de Pedro y afirman que Judas toma material prestado del apóstol para ellos la traducción escrituras en Judas de capítulo 4 está apuntando esa segunda de Pedro 2 y capítulo 3 no obstante quedaría una doble objeción con respecto a esto voy a leer el pasaje para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando él está hablando de los falsos maestros y dice de quienes hace mucho tiempo se escribió que habrían de ser condenados él está diciendo que ya se había escrito acerca de que ellos iban a ser condenados ¿quiénes? los falsos maestros entonces hay una postura que dice que se escribió hace mucho de que serían condenados se refiere a toda la escritura hay otra posición que dice no se escribió hace mucho significa que está haciendo referencia a Judas a segunda de Pedro es como la forma dicen ellos de darle crédito a Pedro Judas pero esto trae una situación y es que hay una doble objeción no es seguro que segunda de Pedro se haya escrito antes que la carta de Judas y si fueron escritas estas dos cartas muy cercano entonces no podría estarse refiriendo Judas a segunda de Pedro porque dice hace mucho tiempo se escribió y no hay una diferencia de tiempo muy lejana entre Judas y primera y segunda de Pedro tenemos que tener en cuenta eso entonces otra posibilidad soy sincero es la que a la que más me acuerdo sincera y honesta y otra posibilidad en relacionar ah perdón esa tampoco es la que tenemos la posición en la iglesia también es una posición completamente es la cuarta la que tenemos en la posición otra posibilidad de relacionar la expresión se escribió hace mucho tiempo con la profecía que escribió en Noc en primera de Noc capítulo 1 verso 9 ahora si ustedes se dan cuenta en la presentación cuando yo escribo textos bíblicos yo los escribo en rojo para las que tengan en cuenta pero yo no estoy escribiendo en rojo primera de Noc 1 9 que es un libro apócrifo las personas que creen que Judas está refiriendo al libro apócrifo de Noc piensan que se refieren a él porque fue un libro que fue escrito hace mucho tiempo y allá se escribe que las personas que están en contra de Dios van a ser condenadas eso sí lo dice el libro de Noc o sea tienen razones por las cuales creer ahora hay un problema que no le dice la venida del Señor y fue escrito hace mucho tiempo que esto pueda que sustente la referencia que habla ahí Judas no debemos poner que razón porque es un libro apócrifo porque es un libro escúchenme bien que no fue inspirado por el Espíritu Santo no hace parte del canon de las escrituras y nosotros a la ligera no podemos poner el mismo nivel de las escrituras a los libros apócrifos que significa el libro apócrifo que no fue inspirado el libro de Noc no fue aceptado en el canon y eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta debemos tener en cuenta que la iglesia cristiana del primer siglo la iglesia primitiva porque porque el libro de Judas cita a Noc así no no es aceptado en el canon es decir así no es reconocido más bien la iglesia no armó el canon la iglesia lo reconoció y la iglesia de Judas hace una mención de Noc es una situación de peso para que nos demos cuenta cómo veía la iglesia primitiva al libro de Noc lo veía como un libro no canónico un libro no inspirado y pues entonces Judas no puede estar haciendo una observación apuntando la primera de Noc ahora otros estudios han interpretado la palabra se escribió hace mucho tiempo de una manera metafórica como una referencia a una lista guardada en los cielos esa creo que es la posición más aceptada creo que volvamos al texto lo leamos para que tengan ustedes como 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 la cohesión de lo que estoy hablando porque se ha infiltrado quienes hace mucho tiempo se escribió que habrían de ser condenados hace mucho tiempo se escribió que habrían de ser condenados en varias posiciones la posición en que se refiere toda la escritura vemos que sea una referencia tan general la posición de que se cree que es cercana a la carta de Judas y las cartas de Pedro tercero está haciendo referencia al libro de Noc no porque no se le puede llamar escritura un libro que no es inspirado no se le puede llamar escritura y cuarta se ha interpretado que estas palabras se escribieron ya está escrito que estas personas se iban a ser condenadas se refiere a una lista guardada en los cielos es decir se refiere al decreto de Dios se refiere a que Dios ya ha decidido que las personas que predican mentiras al interior de la iglesia serán condenadas Dios tiene una lista de los impíos que merecen la condenación así como hay una lista de los que se van a salvar esos pecadores son los que habrán que ser condenados esta última interpretación nos parece la que es más ortodoxa más responsable y más limpia de acoger esta última interpretación tiene su mérito entonces imagínense mis hermanos el castigo que se le viene encima a una persona que se atreve escúchenme bien que se atreve a enseñar otro evangelio y esto va de la mano con lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia lo que le decía a la iglesia si hay alguien que te predica otro evangelio se han atema eso significa reservado para la ira de Dios eso es la condenación mis hermanos ahora el texto sigue diciendo son impíos que toman la gracia de nuestro Dios como una oportunidad para el libertinaje mis hermanos esto es impresionante toman la gracia de nuestro Dios como un texto para una vida desenfrenada que están haciendo estos mentirosos y estos inclusos para merecer la condenación divina para expresarlo con las palabras del apóstol Pablo citemos a Tito 1.16 él le dice así a Tito profesan conocer a Dios pero con los hechos siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra Judas no dice que esta gente sea fea no está diciendo que no crean en Dios no da a entender el mismo Judas que entran a hurtadillas a la iglesia cristiana reconociendo la existencia de Dios de no ser así se les habría negado el ingreso ellos se hubieran mostrado de una vez como ateos como antiteístas definitivamente no pueden estar en la iglesia la iglesia tiene que estar a la iglesia en Dios ellos profesan creer en Dios pero tienen unas ideas y unos sentimientos contrarios a la iglesia que van a acabar y destruir al cristianismo ahora su conducta personal revelará su impiedad por eso el Señor los llama por eso Judas inspirado por el Espíritu Santo los llama impíos los llama impíos ahora como es que la conducta personal de estas personas los va a evidenciar que no el mismo pasaje lo dice son hombres que piensan que la gracia de Dios les permite entregarse al libertinaje sexual sin límites la palabra gracia mis hermanos hay que aclarar lo que dice que haya que aclarar lo que es la gracia porque haya personas que piensen y no estamos hablando de cosas que sean extrañas para nosotros que es lo que enseña creciendo en gracia es lo que enseña esa secta que ya no importa lo que tú hagas porque ya Jesús murió por ti al punto que se tatúan los tres seis en la piel entonces esto es algo que está sucediendo algo que estamos viendo en tiempo real que es verdad entonces recordemos mis hermanos que es la gracia la gracia significa el amor perdonador de Dios cuando Dios nos perdona aunque no lo merezcamos a través de su hijo nos ve como si nunca hubiésemos pecado ahora por esa gracia el pecador el pecador recibe la libertad de servir a Dios no la libertad de vivir como selectiva la gracia y cuando tiene la libertad de servir a Dios el verdadero creyente expresa su gratitud en su nueva forma de vivir es decir ahora vive para la gloria de Dios y empieza a caminar por el sendero de la santificación cada día se cree padecer más a Cristo y empieza a renunciar al pecado a mortificarlo a vivir una vida que agrade a Dios no es esa vida por la que se esfuerza que sea más más parecida a la del Señor Jesús y que agrade al Señor en su manera de vivir la que lo salva no es porque fue salvo y está agradecido que quiere tener una vida nueva y en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo lo puede hacer sin embargo lo que enseñaban estos falsos maestros a los creyentes era que los animaban a usar dicha libertad para no honrar a Dios sino para satisfacer sus propios apetitos carnales estas personas estaban pervirtiendo la enseñanza de la palabra de Dios pues la tuercen para mostrar a un Dios permisivo a un Dios que sencillamente te perdonó y da ningún interés de restaurarte y hacerte una nueva criatura al cual supuestamente no le importa la santidad para llegar a esa clase de pensamiento hay que no haber estudiado nunca la escritura por eso son tan 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 presa fácil aquellos que no se acercan a la palabra estos falsos maestros entonces las personas que no estudian la escritura no se dan cuenta que Dios es santo 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 que Dios es un Dios justo que no es permisivo que es un Dios santo y no permite el pecado ellos no se les pasaría por la cabeza esta enseñanza como las personas creen en un Dios que no conocen la gente se autodenomina cristiana pero cristianos de qué porque no conocen la Biblia hasta ven como un ejercicio incorrecto estudiar teología porque creen que la letra mata más el espíritu vivifica y sacando de contexto un poco de cosas tienen las escutas perfectas para tener pereza y no leer la Biblia esa persona que es engañada por un falso maestro sencillamente está evidenciando que se soltó de las escrituras pero es tan importante mis hermanos que otros meditemos en la palabra de Dios de día y de noche ahora la expresión que da Judas de una licencia para el libertinaje es una expresión que Pedro también emplea para describir la vergonzosa conducta homosexual de los sodomitas de segunda de Pedro 2 7 vamos a estar hablando mucho de segunda de Pedro 2 porque son como como cartas gemelas como muy parecidas o sea no son del carbón iguales pero la información que dan Judas y Pedro en esta oportunidad son muy similares están trabajando por la misma situación están admitiendo la iglesia del mismo peligro dice segunda de Pedro 2 7 y libró al justo Lot abrumando abrumado Lot por la nefanda conducta de los malvados Pedro también exaltan esto mis hermanos la conducta terrible de los habitantes de Sodoma y de Gomorra pero también Judas indica en el pasaje que estos impíos hacen algo más no solamente pervierten lo que significa la gracia sino que dice la parte B del verso 4 son impíos que niegan a Jesucristo nuestro único soberano y Señor eso es gravísimo esto es gravísimo porque razón ellos no solamente están enseñando mal lo que es la gracia de Dios sino que además están menospreciando al Señor Jesucristo ellos niegan y cuando dice niegan es que o bien negaban su naturaleza divina o bien negaban su naturaleza humana o bien ponían en tela de juicio que él era el que habría de venir o sencillamente lo predicaban mal al día de hoy mis hermanos muchas personas hablan de Jesús pero hablan unas payasadas acerca de Jesús que eso es apartar de la verdadera fe a los creyentes se los hablaba en una predicación acerca de un hombre que enseñaba cosas rarísimas acerca de Jesús que era un excelente empresario que era un excelente líder que era un excelente motivador cuando las palabras nos enseñan que el Señor Jesucristo es nuestro salvador nuestro redentor entonces tenemos que tener estos impíos niegan a Jesús acá no dice niegan a Jesús acá dice niegan a Jesucristo es decir que negaban que Jesús era el enviado del Señor de hecho negaban que Jesús era Dios esta es la segunda característica de Dios Judas solo describe su conducta una vez le predicaba algunos testigos de Jehová y ellos me decían ay tan lindo que predicas lo único en lo que no estamos de acuerdo es que Jesús es Dios pero de resto todo re lindo yo dije no pues apague y vámonos ya que hago fui ofendido y me fui ofendido eso es lo que está sucediendo ahora Judas no da la información acerca de la forma en que estos niegan a Jesús estos impíos están renunciando a la autoridad divina de Jesucristo y eso se nos lo deja ver el pasaje porque el pasaje dice que niegan la soberanía el único soberano y señor respecto de la vida no solamente de los creyentes sino también de los impredos por él todo subsiste pero esta gente lo niega lo quiere destruir lo quiere acabar lo quiere erradicar de la iglesia o sea son unos soberbios la palabra soberano generalmente se describe hacia Dios en el Nuevo Testamento pero en este versículo en particular que se le llama soberano es a la segunda persona de la Trinidad a nuestro Señor Jesucristo que se le llama soberano y Señor esto es importante mis hermanos porque al día de hoy se han levantado movimientos que quieren mostrar al Señor Jesús solo como el Señor Jesús hay movimientos que solo se quieren mostrar al Señor Jesús como el Salvador no el Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador cuando hablamos de que es nuestro Salvador es que por él por su muerte por su vida perfecta fuimos salvos pero también debemos entender que luego de que nos ha salvado ahora le pertenecemos que él es nuestro Señor como comienza la carta a Judas diciendo esclavo de Jesucristo las personas estas quieren quitarse el yugo del Señor Jesús ese yugo que es fácil y que es ligera su carga ellos lo quieren quitar de su cuello ellos no quieren que nadie los limite ellos quieren ser sus propios dioses entonces en esta carta está llamando soberano el Señor da a entender que no podemos tener ningún otro Señor que nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo y dice el pasaje más quiero que ya una vez lo habéis sabido el Señor Jesús habiendo salvado al pueblo el Señor perdón habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto destruyó a los que no creyeron a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día como Sodoma y Gomorra las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo coronicado e ido en pos de vicios contranaturales fueron puestos por ejemplo el sufrimiento del castigo del fuego eterno que empieza a hacer entonces Judas en la carta y eso es lo que vamos a ver solo hoy hoy con esto terminamos ahora falta una gran parte del sermón pero quiero anunciarles solo lo que vamos a ver el día de hoy el 5 al 7 él plantea ejemplos del justo juicio de Dios de aquellos que se soltaron de la confianza y la fe en Dios ahora antes de proseguir con la descripción de los falsos maestros lo que va a hacer es hacer dar claros ejemplos de la condenación que se le avecina a esos falsos maestros y Judas recurre a la historia con tres ejemplos del juicio divino ahora también Pedro toma tres ejemplos de la historia en segunda de Pedro 2 del 4 al 8 pero Judas usa una secuencia de estos eventos históricos diferente a la de Pedro y también cita otro hecho adicional Pedro por ejemplo presenta un orden cronológico ángeles diluvio Sodoma y Gomorra pero Judas tiene un orden temático en el cual menciona a los israelitas incrédulos en el desierto a los ángeles caídos y a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra es decir que podemos podemos decir que entre Pedro y Judas hay dos eventos iguales los ángeles y Sodoma y Gomorra pero entre Pedro y Judas hay un evento diferente porque Pedro habla del diluvio mientras Judas habla del pueblo de Dios en el desierto Judas enfatiza el tema de la desobediencia y la rebelión en contra de Dios la cual lleva inevitablemente a la condenación y como estamos hablando del libro de Judas es por ese lado que nos vamos a ir él dice más quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron pero una pregunta acaso el Señor le está sacando al pueblo de Dios de Egipto porque si está sacando el pueblo de Dios de Egipto algunos fueron destruidos porque dentro del pueblo de Dios había gente camuflada que quería enseñar otra cosa los lectores de Judas según lo que escribe el autor ya tienen un conocimiento de estos eventos históricos para ellos no es una sorpresa de pronto algunos están escuchando la predicación y para ustedes si es nuevo pero lo que está hablando Judas para los que están leyendo la carta para los lectores originales no eran extrañas estas historias ellos la sabían y por tantas los ejemplos que estaba a punto de usar él escribe por eso diciendo quiero recordarles al parecer está refiriéndose a aquella enseñanza apostólica en que en que se formaba la doctrina básica para que las personas confiaran en Dios a los santos de una vez por todas esto es interesante quiero recordarles quiero recordarles enseñanzas que ustedes ya saben enseñanzas medulares enseñanzas que desde el principio de su fe ustedes ya sabían ahora el verso 3 dice quiero recordarles a quien le recuerda eso a los santos a los santos la carta hace una diferencia entre los incrédulos y los creyentes él está hablando a los creyentes a esos que han sido santificados por la salvación por el señor y acá por eso quiero recordarles lo que dice Judas 3 amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contenta y sardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos el autor de la carta Judas le está diciendo a ellos contientan ardientemente por la fe ahora ustedes saben cuál es la sana doctrina ustedes que son los santos saben cuál es la sana doctrina que leen por ella y eso era lo que hablábamos la semana pasada la semana pasada hablábamos vemos una persona en un pulpito supuestamente cristiano hablando de que Jesús no es plenamente hombre no es plenamente Dios y no vamos a hacer nada es lo que está hablando aquí ellos no desconocían la sana doctrina la desconocen callen ardientemente por ella porque está levantando gente y está enseñando una mentira el silencio no es permitido en su segunda epístola también Pedro expresa su desea de hacer que los lectores recuerden entonces ambos escritores recuerdan el credo básico de cada miembro de la iglesia tener a Jesús como señor y salvador pero el señor que nos muestra las escrituras no el que están enseñando estos falsos maestros más quiero recordaros a que una vez no habéis sabido que el señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron entonces lo primero que él habla el primer ejemplo histórico es la liberación divina de Dios sobre su pueblo de Egipto el primer ejemplo proviene de la historia de Israel cuando el señor saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto Dios consideraba a Israel como su pueblo especial mediante milagros maravillosos lo sacó de la nación de Egipto y libró a su pueblo de la esclavitud ahora esta nación tan altamente privilegiada que fue testigo de muchos milagros de sus milagros de sus milagros de sus plagas se abre el mar rojo de un pello de maná del cielo que brota agua de la pina pero aún así esta gente se rehusó a confiar en el liderazgo visible de Dios y prefirieron algunos la mentira de falsos maestros a la verdad predicada por Dios por Moisés y por rechazar la dirección de Dios el señor les estaba presidiendo en el sinagro y les entregan la ley ellos tendrían que sufrir la ira de Dios esa ira se manifestó en castigos muy severos la serpiente de Oronce vamos a ver que se abre la tierra y traga vivos a Oreda Tangyavirán una cosa impresionante una plaga tremenda por el pecado que se levantó con las mojavitas bueno si ustedes quieren saber de este tema no se pueden perder el seminario que estamos dando los jueves acerca del libro de números una cosa impresionante muchos israelitas perecieron en el desierto fueron abandonados por Dios entonces esto que está anunciando Judas es una advertencia acerca del peligro de tomar a la ligera a Dios tomar a la ligera a Dios y tengo noticias mis hermanos que toma a la ligera la palabra de Dios está tomando a la ligera a Dios mismo y dice el verso 6 y a los ángeles que no guardaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día el segundo ejemplo histórico son los ángeles caídos este segundo ejemplo habla de la rebelión de los ángeles y lo usa apropiadamente Dios ni siquiera perdonó a los que les había dado posición poder principado y autoridad Dios también le había dado ciertas tareas entre las que se incluían la de servirle de mensajeros a Dios no obstante cuando los ángeles se rebelaron contra él Dios los castigó con prisión los ángeles que pecaron perdieron su puesto de autoridad ahora en el pasaje paralelo a este segundo de Pedro 2 Pedro se limita a decir que los ángeles pecaron no dicen que pero el cómo pecaron es algo que ha suscitado controversia lo voy a tratar muy muy someramente porque yo he hablado de ese tema mucho al interior de la congregación algunos opinan que los ángeles fueron a la tierra a buscar mujeres Génesis 2 en esta posición nuevamente como protagonismo el libro apócrifo de no vuelven a tomar ese suministro que no es escritural que no es inspirado y bueno es peligroso sabemos poco de las posiciones de autoridad la escritura no revela cómo perdieron estos ángeles su puesto suponemos mis hermanos entonces por lo que dicen algunos libros del antiguo testamento que se negaron a obedecer el mandato de Dios porque deseaban ser como él Génesis 3.5 lo dice claramente con respecto a la serpiente y a la manera en que tienta el hombre serás como Dios que esa es una idea que se le metió en la cabeza a Satanás y a los demonios y nunca se le salió Lucas capítulo entonces mis hermanos tenemos que tener en cuenta esto ahora sin embargo debemos evitar darle importancia a la tradición que vincula a la caída de los ángeles con el buscar mujeres y tener relaciones con ellos y que a partir de esa unión nacieron los gigantes de la tierra o en todo esto porque como así que casamiento entre los hijos de Dios supuestamente los ángeles y las hijas de los hombres supuestamente hijas de seres humanos Génesis 6.2 esa es la traducción lo que hemos dicho nosotros de ese pasaje es la la interpretación más ortodoxa es que hijos de Dios no se refiere a los ángeles hijos de Dios se está refiriendo es a la descendencia de ser hijas de los hombres se está refiriendo a la descendencia de Caín y es la primera vez donde una descendencia que había andado con Dios prefiere andar con los con los impíos y torcerse y es donde viene una gran apostasía precisamente en este momento no se está hablando de eso cuando se habla de la caída de los ángeles porque los ángeles son seres espirituales y ellos carecen de cuerpo físico y no tienen la capacidad de propiedad el mismo señor Jesús a la pregunta de los fallecidos acerca del matrimonio luego de la resurrección él explica que en la resurrección los seres humanos seremos como los ángeles que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento es decir no tendremos ese vínculo porque ya no habrá relaciones sexuales eso será otro nivel la glorificación es otro punto por esa razón no voy a entrar en detalle mucho en este aspecto nos apartamos completamente de pensar que el pecado de los ángeles fue el llegarse a las mujeres porque eso es una mala interpretación y continuamos con el pasaje dice la parte A que a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad dice que los ángeles abandonaron su propia morada es decir abandonaron su hogar esto es lo que significa abandonaron su hogar y Judas fortalece la frase negativa no mantuvieron con el verbo abandonaron no mantuvieron con el verbo abandonaron es decir que el equilibra y mediante los sustantivos autoridad y hogar expresa conceptos sinónimos mientras ellos abandonaron su propio hogar escúchenme bien ellos hacían cosas terribles vuelvo y les leo y los ángeles que no guardaron su dignidad lo asocia con que abandonaron su no guardaron su dignidad y abandonaron ambos en sentido negativo y los expresa como sinónimos ahora estos ángeles residían en el esplendor celestial pero a causa de su rebelión Dios los manda a vivir en las tinieblas o sea imagínense de vivir en la luz resplandeciente pasar a las tinieblas por suplicado ya no podían mantener el dominio en las esferas de influencia que les había dado el señor y por eso abandonan su propio hogar hubo un tiempo en que ejercieron autoridad pero ahora son prisioneros encadenados a la espera del día del juicio a la espera del día del juicio ahora Judas no aporta detalles sobre la ubicación de la jurisdicción enamorada de estos ángeles solo se interesa en el tema de que Dios castiga a quienes niegan a obedecer la gente dice pero es que el texto dice que el señor encadenó a los ángeles y los tiene en prisiones en eterna oscuridad piensan que Dios está Judas está representando donde se encuentran los ángeles creemos más bien que es algo metafórico Judas 6 la parte B dice los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día aquí encontramos uno de los contrastes descriptivos que hace Judas espléndidamente los ángeles no mantuvieron su posición de Dios los tiene bajo oscuridad para siempre seres que fueron llamados a tener autoridad ahora son prisioneros no debemos pensar que este texto indica que todos los ángeles caídos están encerrados en lugares determinados en un lugar determinado cuando digo que todos los ángeles caídos me estoy refiriendo no que tampoco me estoy refiriendo a una parte no ningún ángel está encerrado en una prisión física o espiritual no lo que se está refiriendo es a otra cosa porque si ese fuera el caso si los ángeles estuvieran en una prisión encerrados encadenados literalmente porque entonces hay tantos demonios en el mundo entonces unos sí y otros no no habría demonios en el mundo más bien la imagen que tiene Judas lo que él quiere comunicar es que los ángeles rebeldes están viviendo en oscuridad espiritual que están encadenados a su sentencia del juicio divino de la cual nunca podrán escapar recuerden que Dios no creó un plan de salvación no creó un plan de salvación para los ángeles ellos no tienen oportunidad para la misericordia ellos no tienen la oportunidad para que otro muera por ellos sino que el juicio que Dios desató sobre ellos es el juicio que se va a cumplir están encadenados al veredicto y a la sentencia que Dios dio cuando ellos se perderán eternamente en la oscuridad eso es lo que significa el pasaje terminamos el día de hoy hablando de Sodoma y de Gomorra dice el pasaje así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos vicios contra naturaleza fueron puestos como ejemplo sufriendo el castigo del pueblo eterno quiero aquí retomar mis hermanos el tema de la carta de Judas el tema es como muchos se van a apartar de la sana fe a través de los falsos maestros él está poniendo ejemplos donde el señor condena a los que desobedecieron y vamos a ver gente tan privilegiada como el pueblo de Israel desobedeciendo y condenados vamos a ver a los ángeles con grandes privilegios espirituales y el momento que pecaron no hubo excepción y también fueron condenados y ahora estamos viendo personas que nunca les predicó el evangelio nunca conocieron de Dios eso es lo que dice la escritura el señor Jesús dice si se hubiera predicado si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Sodoma y Gomorra como los que se hicieron en Caperdaún o en Bethsaida o en tantos lugares se hubieran arrepentido acá estamos hablando de un pueblo completamente impío que se desenfrenó que vivió para sus propios deleites y también el señor los condenó de un modo semejante dice el texto Sodoma y Gomorra y los pueblos vecinos se entregaron a la inmoralidad sexual y a la perversión que es en contra de lo natural por eso sirven como ejemplo de los que sufren el castigo del fuego eterno ahora este tercer ejemplo de rebelión es el más vívido mis hermanos en la Biblia Sodoma y Gomorra son símbolos de la inmoralidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento son conocidos también por su destrucción por el fuego y el asunto ahora lo que dice el pasaje es que aún las ciudades alrededor de Sodoma y Gomorra también practicaban esos pecados de inmoralidad las ciudades vecinas son Atma Seboim y Soar y ellas sí fueron perdonadas por Dios en ellas no cayó el fuego eterno ahora porque el Señor lo hizo el soberano en eso el de quien quiere tener misericordia tiene misericordia y de quien quiera compadecerse se compadecerá ahora no estoy diciendo que esas ciudades fueron salvas estoy diciendo que ese castigo de fuego y azufre no cayó sobre ellas punto se acabó eso es lo que significa ahora el texto dice las cuales de la misma manera que aquellos cuando se está refiriendo a Sodoma y Gomorra está relacionando con pasajes anteriores a Sodoma y es de la misma manera que aquellos algunas versiones dicen de un modo semejante de un modo semejante y algunos sacan escúcheme bien de contexto esto de un modo semejante como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios en contra naturaleza fueron puestos como ejemplo sufrieron castigo del pueblo el texto lo que está diciendo es que de un modo semejante al que pecó Sodoma y Gomorra dejaron Atma Ceboín y Sobana estos pueblos se han entregado también a la inmoralidad sexual y a la prevención ahora porque yo hago este énfasis porque lamentablemente algunas personas lo que han dicho algunos comentaristas dicen que de un modo semejante está relacionando los eventos de Sodoma y de Gomorra con el ejemplo por ejemplo de los ángeles y que los ángeles como hicieron cosas contranaturales como acercarse a las mujeres siendo ellos ángeles así también de manera contranatural se acercaron los hombres de Sodoma y Gomorra a otros hombres eso es lo que están tratando de interpretar y darle fuerza a su interpretación eso no es lo que dice la escritura la escritura lo que está diciendo de un modo semejante o de la misma manera que aquellos se está refiriendo a que las ciudades aledañas a Sodoma habían caído en las mismas prácticas pero sobre ellas no cayó el fruto de Dios por pura misericordia ¿de qué está hablando Judas entonces? los habitantes de Sodoma y de Gomorra sirven como ejemplo ejemplo de los que sufren el castigo del fuego eterno la traducción literal del verbo servir es exponer a la vista del público la evidencia del juicio de Dios entonces sobre las ciudades de la llanura ha estado a la vista al día de hoy el fuego y el azúcar del destructor del juicio de Dios porque ellos vivieron en desobediencia y como quisieron Sodoma nunca volvió a figurar en la Biblia como una ciudad con vida de hecho los arqueólogos van a Sodoma y Gomorra y se dan cuenta que ella solo sale sal los que saben de bombas atómicas dicen que es como si eran caídos diez bombas atómicas en ese lugar la memoria de su pecado y su consecuente destrucción fue mantenida de manera perpetua en la mente y en los corazones los que aún algún día han leído la escritura y aún con muchas personas en lo secular Moisés los profetas el mismo Señor Jesús y los secretarios del Nuevo Testamento hablan continuamente de Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra se han convertido en sinónimos y ejemplos de la ira de Dios sobre el pecador por eso mis hermanos nosotros no podemos tomarnos a la ligera a nuestro Dios y por eso Judas vincula la destrucción permanente de Sodoma y Gomorra con el castigo del fuego eterno que le espera a los falsos maestros a los que se niegan a obedecer a Dios y a los que eligen desobedecer a los que abrazan la mentira antes que a la verdad los que habiendo escuchado el evangelio tienen las mentiras aquellos que quieren sencillamente endulzarles el oído ahora el término en la Biblia ejemplo no significa algo que debamos seguir o copiar sino algo que debemos evitar y Sodoma y Gomorra son ejemplos son un ejemplo negativo para nunca comportarnos así en resumen ese término es sinónimo de una advertencia mis hermanos el día de hoy hemos hablado de este tema y de verdad mis hermanos yo les impulso que nos cuidemos a que nos cuidemos mis hermanos que seamos de verdad juiciosos en la tarea de poder estudiar la palabra de Dios la bendita palabra de Dios seamos de verdad fieles al Señor de que no pongamos en tela de juicio su carácter su bondad su justicia su misericordia lo primero que hace Satanás y los falsos maestros es poner dudas en cuanto a quién es Dios y cada una de las personas de la febrera el Padre el Hijo y el Espíritu Santo nosotros guardemos nuestro corazón pidámosle al Señor que nos guarde que nos cuide y que podamos cerrar las puertas de nuestro corazón a toda falta enseñanza no sé no les voy a decir no escuchen o vean videos en internet porque es que no se trata de meterlos en una burbujita el Señor Jesús no guardó a sus discípulos lo que le restaba de su vida en el aposento alto Él sencillamente oró dijo Señor no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal ellos se vieron enfrentados a la falsa doctrina pero la detectaron y pelearon contra ella ustedes son enfrentados a la mala doctrina y son seducidos eso está diciendo mucho acerca de ustedes está diciendo que tal vez nunca fueron verdaderos creyentes pero un verdadero creyente oye la voz de su pastor y le sigue y sabe que es un buen pasto y sabe que es un mal pasto no porque tenga la habilidad no porque tenga el olfato sino porque depende tanto de su buen pastor que su buen pastor su voz será muy diferente a esas voces extrañas de los falsos hermanos palabras más palabras menos un verdadero creyente nunca será un apóstol un verdadero creyente jamás escuchará un falso maestro pero esto continúa y la próxima semana vamos a ver las características puntuales de estos falsos maestros se las va a mostrar precisamente Judas a la iglesia primitiva para que aún con más veras estuviese preparada para esos momentos momentos que al día de hoy vivimos y que también tenemos que aprender oremos el día de hoy señor en esta noche te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia por tu palabra que nos advierte y nos cuida te pedimos por favor que nos guardes de semejantes ejemplos de desobediencia que nos des temor de Dios que nos aferremos a tu palabra ahora señor que la voz del buen pastor sea tan clara y diáfana a nuestros oídos que sea evidente el engaño de los falsos maestros y no aceptemos las doctrinas de demonios en el nombre de Jesús amén amén